Y si no viene de igual, porque sentirá como pasó la noche, echándote de vero, echándote de vero. Y si no viene de igual, porque sentirá como pasó la noche, echándote de vero, si no viene de igual, porque sentirá como pasó la noche, echándote de vero, echándote de vero. Pero Padre que yo me vengo loco por una porfía Tú me tienes loco de noche de ti Tú me tienes loco María Pero Padre que yo me vengo loco por una porfía Tú me tienes loco de noche de ti Tú me tienes loco María Que sabes que yo te quiero, te lo querés Tú me tienes loco María Tú me tienes loco María Tú me tienes loco María Dame un besito, pero que dame un besito Que se derrita mi labio como caramelito Pero que dame un besito, dame un besito Dame un besito, pero que dame un besito Que se derrita mi labio como caramelito Pero que dame un besito, dame un besito Y después de no haber un besito, dame un besito Y después de no haber un besito Caminando, caminando, caminando muy solito Yo en busca de mi gitana, el amando está en el ritmo Caminando, caminando, caminando muy solito Yo en busca de mi gitana, el amando está en el ritmo Caminando, caminando, caminando muy solito Yo en busca de mi gitana, el amando está en el ritmo Yo en busca de mi gitana, el amando está en el ritmo Yo en busca de mi gitana, el amando está en el ritmo Yo en busca de mi gitana, el amando está en el ritmo Yo en busca de mi gitana, el amando está en el ritmo Te da mano, te da mano, te da mano, te da mano Bueno José, un paquillito de descanso De 5 minutos